Hola amigos, me encuentro con este panorama aquí, que está toda la vez afuera, se ve claramente que hay mucho calor dentro, ya lo había observado ayer, y voy a colocarle, voy a progresar, y le voy a colocar este termómetro a ver si puedo, para ver la temperatura que tiene. No obstante, luego le voy a cambiar la parte superior, la ratonera que le llamamos, aquí en la guardia, y le voy a quitar estos trajes que coloqué en invierno, que evidentemente ya sobra. La prueba de colocar termómetro no es otra que ver si la temperatura, esperemos que no se nos vaya a caer para adentro, no es otra que ver si la temperatura supera los 40 grados, o llega a los 40 grados. Con la idea de ver si es cierto que supera los 40 grados, a ver si de esta forma se elimina la barroa. O sea que es que a lo mejor conviene, creo, vamos, no lo sé, que ocurra esto, que ocurra que la abeja tenga que salir por la caló que hay allá afuera, puede ser beneficioso para matar a la barroa. Entonces voy a hacer la prueba esta, es un experimento, evidentemente. Otra cosa que voy a hacer es cambiar la ratonera, me he preparado esta rápido y ligero, no me esmera mucho porque hace muchísimo calor, también estoy resfriado, y la he hecho a toda prisa. Le voy a quitar toda la viruta de arriba, que ya se la quité hace un par de días, ahí están los restos, y le voy a poner esta directamente, porque veo que el calor continúa. Vamos a ver, voy a mirar el termómetro, si, desde aquí a ver si puedo, 30 y pico de grado, a ver. Ahora mismo está en 35 grados, voy a dejarlo un poquito más. Me he tenido que poner la ropa, el gorro, porque estuve antes por aquí y me estaban atacando. También he preparado el ahumador, pero voy a tratar de no exhalo, si veo que me atacan mucho, pues, bueno, me quedaría otra. Aquí están todas apiñadas, mira, qué bonito. Ya llevaba varios días que las veía asomadas a la puerta, veía que movían las alas, evidentemente tratando de formar una corriente de aire y sacar el calor de adentro. Aquí otro problema que tengo es que esta cormena de aquí abajo es una cormena vieja que me encontré. Esta ya luego se verá. Y entonces está toda la madera podrida, está deteriorada completamente. Es el motivo por el que coloqué los trajes estos en invierno, para darle calorcito. Y la verdad que se notó fue colocarle estos trajes y automáticamente salieron las abejas a pecorea por ahí. Es más, al colocar los trajes y ver tantas salidas de abejas, abrí la cormena pensando que estaba pasando algo extraño. Y me di cuenta que es que habían conseguido la temperatura que necesitaban dentro y por eso salían a pecorea. No, la temperatura, mira, la temperatura está hasta bien. Aquí, está en 38 grados, creo que ve. Vamos a verlo por aquí. No sé si lo vayan a ver ustedes. Es que casi no lo veo porque se refleja. Está en 38 grados, creo que estaba. Vamos a verlo aquí con más copia. O sea, no está en los 40 grados que mata la barroja. Vamos a dejarlo un pelín más. Ahora, cuando vea la temperatura, pues ya quitaré los trajes con tranquilidad. Bueno, pues voy a cortar y ya colocaré la temperatura en la descripción del vídeo. Venga, un saludito para todos. Chao. Chao. Chao.